Bueno, ayer en vivo compartíamos el momento en que se anunciaba la noticia por parte de la UNESCO, una muy buena noticia para nuestro país que tiene que ver con la inclusión de una obra arquitectónica uruguaya en esta lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, la Iglesia Cristo Obrero de Atlántida, diseñada por el ingeniero uruguayo Eladio Dieste, fue incluida ayer en esta lista tan importante de Patrimonio de la Humanidad. El edificio fue postulado por Uruguay en el año 2019 y se destacó la candidatura, la técnica innovadora, la de cerámica armada tan conocida de la obra de Dieste y la reinterpretación moderna de un tipo de edificio tradicional como son las iglesias católicas, que implica este reconocimiento para nuestro país. Ayer solo se habló de esto o prácticamente fue el tema insoslayable para Uruguay, lo que significa como importancia para nuestro país y para la obra de Dieste que está presente en todo el territorio nacional. De todo esto vamos a hablar con William Ray, director general de la Comisión de Patrimonio, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido Ray, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, satisfecho, contento, me imagino la emoción cuando se enteraron de esta inclusión en la lista del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Era algo que se esperaba, había mucha expectativa, me imagino, ¿no? Sí, se esperaba porque UNESCO normalmente tiene, digamos, una carga de información previa que nos llegó allá por junio o fines de mayo, donde decía que había atravesado todos los requerimientos técnicos y entonces, bueno, eso es un buen antecedente como para pensar que efectivamente se iba a escribir dentro de la lista, ya que no había objeciones de ese tipo. Difícilmente puedan aparecer otro tipo de objeciones, salvo casos muy extraños. Incluso muchas veces algunos bienes que llegan mal informados técnicamente logran ingresar. De hecho, hay algunos bienes que estuvieron una gran discusión porque los informes técnicos no eran tan claros como en el caso de Uruguay. ¿Y cómo es el proceso para una postulación, para la lista de la UNESCO? Bueno, normalmente el Estado parte que va a presentar un bien, en este caso el Uruguay, tiene primero que elevarlo a algo que se llama la lista indicativa. La lista indicativa es una lista previa, es un proceso relativamente fácil, en términos de uno o dos meses se ingresa a esa lista. De hecho, Uruguay hoy tiene muchos bienes en la lista indicativa, que algunos están en proceso, otros fueron procesos y fueron abandonados. Y a partir de ahí comienza la realización de un complejo dossier o expediente técnico que lleva por lo menos dos años, que requiere una inversión relativamente importante. Y luego uno va pasando por distintos momentos donde se le hacen preguntas técnicas, donde hay visitas de técnicos de ICOMOS, que es justamente el órgano asesor de UNESCO en esta materia, y llegan hasta el país a ver el estado de situación, los procesos de conservación, las dificultades que tienen, no todo se presenta siempre en perfecto estado, hasta que finalmente lo trata la convención, el comité, perdón, de UNESCO, como sucedió en el caso de ayer, y dice si ingresa o no ingresa previo informe técnico. Bien, en este caso, además, al estar incluido en esta lista, ¿se garantiza la conservación del monumento, o del edificio en este caso, y se dota de fondos para ello? ¿Cómo se llama? Bueno, claro, la pregunta normal es, ¿qué significa para el Uruguay esto? Y yo siempre digo que para el Uruguay, o como para cualquier país, que un bien ingrese a la lista de patrimonio mundial implica un compromiso. Antes que nada, para el país es un compromiso. Y ese compromiso es en conservar, mantener, preservar, gestionar, divulgar el bien que se ha escrito. Por supuesto que UNESCO realiza asesoramiento, aporte técnico, en algunos casos ha habido incluso aporte económico, pero no ese es el centro más importante. Lo más importante es estar, obviamente, en esa lista de prestigio, que es la lista de patrimonio mundial. Pensamos que hay mil y tantos bienes que forman parte de ello, y que allí está lo mejor del patrimonio de la humanidad. Desde las pirámides de Egipto, ahora ingresó el Parque del Buen Retiro, o el Prado, en el Gallo de España. Y allí también está Fraiventos, allí está Colonia, allí está la obra del ingeniero dieste. ¿Y qué es lo que convierte la obra del ingeniero dieste en un bien que merezca estar? Veamos los ejemplos que usted mencionaba. Las pirámides de Egipto, o bueno, si lo pensamos en las experiencias de los bienes locales, el paisaje, el casco histórico de Colonia del Sacramento, bueno, tiene ya muchísimos años, el paisaje industrial de Fraiventos tiene menos, pero significó mucho en cuanto a que en determinado momento fue la cocina del mundo, se podría decir. Es decir, la iglesia de dieste es un bien relativamente nuevo, sobre todo si lo comparamos con las pirámides, por ejemplo. Claro, eso es lo que hay que, yo creo, empezar a cambiar. Entender que el espesor histórico, es decir, cuando más viejo, más patrimonial, eso es un concepto que viene cambiando muchísimo. Y de hecho, nosotros estamos construyendo la historia en estos momentos, estamos, digamos, generando patrimonios, a veces convivimos con esos patrimonios de una manera mucho más cotidiana. En estos momentos ustedes tienen una obra de dieste arriba. Sí, es una de los estudios. Es una bóveda de simple curvatura y que tiene el mismo sistema. Y ese sistema es lo que puso justamente a dieste en el lugar de la lista de patrimonio mundial. Inicialmente el Uruguay iba a presentar unas seis, siete obras que representaran muy bien la capacidad de ese sistema, que se llama sistema de cerámica armada. ¿Por qué? Porque el sistema es muy versátil, permite hacer obras muy distintas, obras religiosas, como en el caso de la iglesia de Atlántida, pero también grandes contenedores como este, también escuelas, también viviendas. Y ahí está justamente el valor de ese sistema creado por dieste que permite, bueno, una cantidad de resoluciones en la arquitectura a un costo muy razonable. Y, digamos, donde, como decía ayer Esteban Dieste, hijo de la diodieste, lo único que tiene el sistema es sentido común. Es un sistema que está pensado sobre la base del sentido común, de ver cómo funcionan las estructuras por forma y también por material. Rey, la destrucción de algunos edificios patrimoniales en nuestro país en los últimos años ha estado en la conversación, han sucedido situaciones bastante polémicas. Estuvo, recuerdo, el caso del edificio Simacos, por nombrar uno. ¿Cuál cree que debe ser la política de conservación de edificios patrimoniales? Que Uruguay hay un montón de edificios realmente con un valor histórico y patrimonial imponente, que en algunos casos están muy descuidados, o que en algunos casos quizás hasta no se conocen tanto. ¿Cuál considera que debe ser la política en ese sentido? Yo creo que en lo último que dijiste está la respuesta. No se conocen tanto, se conoce poco el patrimonio. Hoy mucha gente se siente impresionada porque, bueno, la Iglesia Atlántida ha entrado en el patrimonio mundial y la obra de dieste la tenemos muy cerca, bueno, pero tenemos que reconocerla, poder verla, revisitarla, entenderla. Ahí está, yo creo, una de las tareas fundamentales de la política del patrimonio, que es la divulgación. Usted dice que muchas veces pasan desapercibidas, o que la gente ya está acostumbrada a verlas y no toma en cuenta la relevancia de las mismas. Claro, porque la conservación es el resultado de una valoración. Si la gente no lo valora, no va a haber conservación. Nosotros tenemos que entender que no es al Estado solamente al que le corresponde la buena conservación del patrimonio, sino a sus usuarios, a los que lo habitan, a los que lo usan. En la medida que saben el valor, que conocen el valor, hay otro empeño, hay otra preocupación. Entonces yo diría que el punto uno es conocerlo, entenderlo y darse cuenta de que esa Iglesia por la que muchos pasaron tanto tiempo está en una valoración tan alta como las pirámides de Egipto. ¿Se va a trabajar de ahora en más para que otras obras de dieste puedan ser incluidas en el patrimonio de la UNESCO? Sí, esa es la idea. La idea es poder incluir... Es un proceso complejo, pero uno piensa... Por ejemplo, la Iglesia de San Pedro, Honduras, no se hablaba de eso. Por ejemplo, es muy difícil pensar... Cuya resolución es distinta a la Atlántida. Pero también sobre la base del mismo sistema de cerámica armada. Uno se pregunta cómo podemos dejar afuera esa otra pieza, que es Monumento Histórico Nacional, por supuesto, pero que perfectamente está a la misma altura que la Iglesia de Atlántida. ¿Cuánto caló la obra de dieste en otros arquitectos del mundo, ya no solo de Uruguay, pensando en lo que usted decía a propósito de la Iglesia, que la cerámica armada logró resolver determinados problemas arquitectónicos y que logró que se aplicara para un montón de obras a un costo muy bajo? ¿Eso tuvo una influencia en otras corrientes arquitectónicas o en otros arquitectos? Sí, muchísimo. Primero ha sido muy valorada la obra de dieste ya desde hace varias décadas. Está prácticamente todas las grandes bibliografías de arquitectura moderna. Uno puede leer libros en Alemania, en España, donde ve y aparece la Iglesia de Atlántida o la Iglesia de Durazno o tantas obras de dieste. Entonces, hay un reconocimiento. Hay una influencia también. Yo recuerdo hace dos años en Madrid estaba viendo una exposición del arquitecto Foster y veía una solución que había planteado para un aeropuerto de drones en África y era una obra de dieste. Era clarísimo, eran bóvedas de doble curvatura, todo el ladrillo visto. O sea, que estaba utilizando el sistema de dieste de forma muy clara. ¿Hay una forma de explicar por qué esas bóvedas, que es como por lo menos quienes no sabemos del tema más rápido, linkeamos a dieste, generan esa solución de que sean más económicas desde el punto de vista de la construcción y se puedan aplicar a varios tipos de formatos de construcciones? Claro, se trata de soluciones donde se conjugan varias cosas. Se conjuga, por un lado, la forma. Es decir, si tuviésemos cualquier papel, ¿verdad? Un papel que lo doblamos un poco, sabemos que podemos poner arriba de él más cosas que si lo tenemos horizontal, apenas tenido por sus extremos. La forma es importante. Y luego la utilización del material de manera muy racional. En aquellas tensiones particulares donde el ladrillo actúa muy bien, bueno, sacarle la mayor partida al ladrillo por forma y por lugar que ocupa y tratar de minimizar la presencia del acero, que es un material costoso, que Uruguay no produce acero. Y, bueno, en la medida que sí somos capaces de producir un muy buen ladrillo, tenemos la parte fundamental y de mayor cantidad de material de una bóveda de este tipo. Entonces, hay una racionalidad. Se usa aquel material que es más barato y que mejor sabemos hacerlo. ¿Implica menos vigas, se puede decir? Bueno, es que sí, por supuesto que hay vigas en muchas de estas estructuras. Pero en la cerámica armada, ustedes ven esa bóveda que tienen por encima, no tiene vigas, tiene solo vigas en los extremos, para aguantar el empuje de esa bóveda. Pero no tiene vigas, no hay pilares, estamos en este lugar sin ningún tipo de apoyos intermedios. Y, bueno, ahí está la racionalidad del sistema. Se perdura en el tiempo, además, ¿no? Se mantiene. Perdura muchísimo en el tiempo, esto también es importante. Tiene sus complejidades la restauración. Pero en Uruguay tenemos la suerte de que la empresa de Dieste, Dieste y Montañés todavía está trabajando y, por lo tanto, de hecho, ha estado trabajando en la restauración de la Iglesia de Atlántidas. Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Necesita restauración en alguna parte específica, no? Sí, por supuesto. Se necesitan algunos trabajos de restauración. El baptisterio, por ejemplo. Hay tareas que realizar, pero bueno, están también todas las necesidades técnicas resueltas con las personas que Dieste formó y que están trabajando en Uruguay. Ayer, con esta lista nueva de la UNESCO, se incluyeron, si mal no recuerdo, cinco símbolos, cinco bienes de América Latina. Exactamente. Perú, Chile, Brasil. ¿Esto significa algo importante para la región? ¿Hay quizás un mayor interés por las obras que se encuentran en América Latina? ¿O esto es algo que en realidad no es algo nuevo para los que no están tan al tanto? No. A ver, hay países, es decir, cuando uno mira el mapa de bienes declarados, se da cuenta que hay una gran inequidad. Encuentra una concentración gigantesca de bienes en Europa, por ejemplo. Claro. Y encuentra territorios como el de África, incluso América Latina, con mucho más desérticos, con mucho menos puntos declarados. Sin embargo, en los últimos años, América Latina ha impulsado muchas candidaturas, sobre todo algunos países como México y Brasil, y bueno, y Chile, Chile también. Pero básicamente México ha desarrollado una capacidad de propuesta, tienes, ¿verdad? Un patrimonio muy relevante. Y bueno, yo trabajé en el dossier, en el expediente técnico de Fraiventos. Y me dio la impresión que Fraiventos fue un impulso hacia adelante para seguir presentando. Y ahora tenemos que seguir trabajando con otros bienes que tienen esa posibilidad. Lo que pasa es que en ese desbalance entre, por ejemplo, Europa y América Latina, seguramente pesa esa forma, quizás, anacrónica de mirar el patrimonio como lo viejo, ¿no? Si pensamos en iglesias, acá difícilmente encontremos iglesias de más de 500 años, 600 años. Claro. En Europa tienen 1.000, 2.000 años. No, pero ya hay también, es verdad, piezas modernas que integran el patrimonio mundial. Brasilia, por ejemplo, por citar un ejemplo latinoamericano. Lo que es interesante es que con el nombre propio de autor, en general la UNESCO no ingresa, no integra bien, es decir, la obra de Gaudí, es una excepción. La obra de Le Corusier, otra excepción. Ahora estamos con la obra de Dieste, que también, porque en el caso de Brasilia sí, tenemos las figuras de Nemeia, esas figuras trascendentes, pero que lo que está declarado es Brasilia, no la obra de Nemeia. Pero en el caso de Barcelona, de Gaudí, es la obra de Gaudí. Claro, es la obra de Gaudí, exactamente. ¿En qué etapa está Uruguay en el tema de preservación del patrimonio? O sea, ¿se puede decir que Uruguay es un país que ha avanzado en esto en los últimos tiempos, que se preocupa, que dispone de recursos para esto, o estamos en una situación todavía en desarrollo que necesita avanzar mucho más? Bueno, yo creo que depende siempre de las características del país. Es decir, no nos podemos comparar simplemente con otros países, porque hay países muy pobres y las dificultades son enormes. Uruguay está en un lugar medio. Yo creo que en los últimos 30 años se han producido cambios, pero no son todos los cambios que yo deseo en particular. O sea, creo que falta muchísimo. Le está faltando una nueva ley de patrimonio al Uruguay, una nueva institucionalidad del patrimonio, que ya no sea una comisión de señores honorarios, señores y señoras honorarias que lo integran, sino que es necesario un instituto mucho más profesional. Y en eso también estamos trabajando en estos momentos. ¿Y en cuanto al presupuesto para mantener esas obras, para que no se vengan abajo? Siempre es escaso, igual que la economía, ¿no? Vienen escasos. Pero bueno, uno tiene que tener una actitud bastante estratégica. Pero la mayor apuesta es, por lo que hablamos antes, la mayor apuesta es porque la propia gente lo reconozca, lo valore y esté dispuesta a aportar mucho para su calificación y preservación. ¿Ustedes esperan que con todo esto haya un impulso hacia, por ejemplo, el turismo? Bueno, estamos en un momento medio complejo por la pandemia, ¿no? Pero que esto después favorezca... Sin duda. La clave de Europa en la capacidad de recepcionar turismo tiene mucho que ver con estas listas de patrimonio mundial. Hay que promocionarlo también desde Uruguay, ¿no? Sí. Aprovechar el momento. Pero hay muchos viajeros, turistas, que andan por el mundo visitando solo lugares de patrimonio mundial. Y es interesante que en un radio relativamente chico, Uruguay ya tiene tres bienes. Bueno, también se pueden incorporar los que están en Paraguay, los que están en Argentina, y ahí empieza a ser un número de bienes interesante. ¿Puede haber un turismo de patrimonio en la región bastante importante? Yo creo que sí, y yo creo que hay que trabajar muy especialmente una línea de turismo cultural. Yo pienso y pensé siempre que Uruguay es un país que debería apostar muy fuerte al turismo cultural, porque tiene una riqueza cultural muy grande, pero siempre hemos vendido sol y playa, y tenemos que entender que eso es estacional. En cambio, el turismo cultural es de 365 días al año. ¿Y hay algún vínculo ahí con el Ministerio de Turismo en el último tiempo, como para comentar esto? Sí, se han empezado a tejer vínculos con el Ministerio de Turismo. De hecho, hay programas como, por ejemplo, la recuperación de la cadera de las huérfanas en Colonia, que es un trabajo donde la Comisión, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura está trabajando en ello. Y hay, sí, por supuesto, instancias de mucho diálogo con el Ministerio de Turismo. Usted decía que la inclusión de estos bienes en las listas de patrimonio de la UNESCO son ante todo un compromiso. Uruguay tiene Colonia, Fraiventos, también tiene patrimonio inmaterial, el tango compartido con Argentina y también el candombe. ¿Cómo se ha aportado Uruguay respecto a esos compromisos concretos que ya asumió y qué impacto han tenido también respecto al aprovechamiento de esos patrimonios? Bueno, desde mi óptica como ciudadano, como Director General del Patrimonio, yo diría que... Un ciudadano ilustrado, ¿no? Bueno, pero, digo, no se ha aportado en forma pareja bien. Creo que en el patrimonio inmaterial tenemos que redoblar esfuerzos, sobre todo si comparamos el tema de la Argentina, donde el tratamiento del tema del tango, su divulgación, su estudio, su documentación, es muchísimo mayor que en el caso del Uruguay. Entonces, ahí hay una asimetría, podríamos decir, con el caso argentino. El candombe tiene un gran desarrollo, un gran impulso en Uruguay. Anda solo, como decimos a veces, ¿no? Entonces, no tiene... Entonces, ya mucho más impulso. Claro, en realidad, igualmente hay que trabajar en él, hay mucho para hacer, pero yo diría que en el patrimonio inmaterial tenemos más debe que en el patrimonio material. No obstante, también tenemos muchas cosas que corregir en Colonia, tenemos muchas cosas que mejorar y aportar a fraiventos, y bueno, ahora se suma la Iglesia a Cristo Obrero. Una duda que me quedó, una pregunta que la hacía hace un rato. Con esta inclusión de la Iglesia en la lista de la Unesco, ¿Uruguay recibe algún tipo de fondo de recursos económicos para su mantención o no? No necesariamente. Puede tenerlo, sobre lo que más aporta a Unesco en este sentido es asesoramiento técnico. Claro, no dinero, digamos, para la conservación. No, no, en forma directa dinero no. De todas formas, ese asesoramiento técnico me imagino que es importante, ¿no? Es muy importante, sin duda, es relevante porque, bueno, uno está trabajando sobre seguro, y en el caso de la Iglesia a Cristo Obrero es realmente complejo el tema, porque, bueno, si bien es verdad que sobre cerámica armada el Uruguay sabe más que nadie, es real que maneras de intervenir, conceptos, criterios, deben muchas veces discutirse, sobre todo cuando se introducen elementos nuevos en viejas estructuras o en bienes del pasado. Uno podría suponer que, en realidad, la conservación y el mantenimiento de colonia del sacramento o de fragmentos son más complejas, incluso por las dimensiones, no solo por los años, que la Iglesia de Cristo Obrero. ¿Eso es así? ¿O por las características que mencionaba recién, en realidad, la Iglesia tiene su complejidad? No, tiene su complejidad, no nos olvidemos que tenemos que resolver... Primero tenemos que desarrollar un plan de gestión. Todos los bienes que se integran en la lista de patrimonio mundial requieren de un plan de gestión. Ese plan de gestión es distinto. No es lo mismo el plan de gestión de una ciudad que de un edificio. No es lo mismo un plan de gestión en una vieja fábrica y en un área que es de paisaje. No nos olvidemos que en Frivento eso es un paisaje cultural industrial. Implica área productiva, área fluvial, ciudad, bueno, y por supuesto las instalaciones industriales y las viviendas de los obreros de las instalaciones industriales. Entonces, evidentemente, Colonia es muy complejo porque en Colonia aparecen muchos actores privados, muchísimos, fenómenos que no suceden en Friventos, donde prácticamente toda el área de núcleo es propiedad de la Intendencia de Río Negro. Aparte, Colonia es muy concurrida también, ¿no? Entonces, eso me imagino que debe tener cierta... Exactamente. Es muy concurrida y todo el mundo quiere sacarle la mayor partida. O sea, los actores privados están dentro de los distintos lugares. Claro, a veces buscando los máximos rendimientos económicos. Y los máximos rendimientos económicos a veces van en contra del bien cultural. Es decir, es un equilibrio complejo, pero no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. Hay que preservarla, cuidarla y no sobrecargarla. William, para ir cerrando, ¿qué otros bienes están por incluirse o se está en el proceso que usted decía al principio, que están en esa lista inicial de Uruguay? Bueno, ya fue ingresada la Isla de Flores hace un tiempo atrás. Nosotros en estos momentos estamos conformando grupos de trabajo para la candidatura de Isla de Flores. Bueno, tiene inscripto también la Rambla de Montevideo, los talleres de Peñarol, del área ferrocarrilera, ferroviaria. El Palacio Legislativo fue uno de nuestros primeros bienes. Algunos con más posibilidad, otros con menos posibilidad. Sobre todo porque los criterios van cambiando en el tiempo. Entonces es muy difícil que el Palacio Legislativo pueda ser monumento de la humanidad. Sobre todo porque ese tipo de arquitectura decepcional no tiene nada. Uno puede encontrar, cruza el charco y ya ve en la Argentina obras como esta. Y la democracia uruguaya no se puede incluir como parte del capítulo del Parlamento. Bueno, esa sería una buena idea. Es una obra preciosa, pero existen ese tipo de obras en muchas partes del mundo. Claro, el tema es que hay dos criterios muy importantes que son el de universalidad. Hay que demostrar que el bien, digamos, tiene una cierta razón universal. Y la otra cuestión es la excepcionalidad. El Palacio Legislativo tiene una muy escasa excepcionalidad, a pesar de que nos gusta mucho, lo llevamos en el alma y es altamente representativo de nosotros. Es muy lindo, pero no es original. Exacto. Y todo esto puede llevar un tiempo largo, ¿no? Todas estas inclusiones o estas propuestas que se están manejando. Sí, son siempre procesos de tres años aproximadamente y de un trabajo complejo donde aparecen técnicos muy distintos, economistas, abogados, arquitectos si se trata de edificios, los propios involucrados sociales, etc. Bien, William Ray, Director General de la Comisión de Patrimonio. Ha sido un placer. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Y bueno, ojalá todo esto traiga una mayor presencia en Uruguay, un mayor interés por nuestro país y por la cultura y por el patrimonio uruguayo, ¿no? Sí, eso deseamos. Eso es lo más importante. Gracias, Ray. Un placer como siempre. Gracias. Que pasen muy bien.